Somos un laboratorio farmacéutico que fabrica productos dermotricológicos de patente exclusiva Capiderm, destinados a garantizar la salud y, por tanto, la belleza del cabello y de la piel. La formulación de nuestros productos farmacéuticos está basada en principios activos de las plantas. No vendemos productos, damos soluciones. Capiderm estudia mediante diagnóstico previo la elaboración de un plan de salud personalizado a cada paciente. Nuestro sistema de trabajo como laboratorio farmacéutico se basa en una estrecha cooperación en la que le proporcionamos una formación constante, con cursos totalmente gratuitos, donde se tratan temas biológicos y científicos. Los cursos de formación pueden ser presenciales y también se imparten en la práctica del trabajo diario. Además, les brindamos apoyo permanente y servicios especialmente enfocados a profesionales como ustedes que deseen afrontar el maravilloso reto de la dermotricología, una ciencia que estudia los principios activos de las plantas, que por su composición consiguen tener un elevado poder de penetración en piel, trabajando en las distintas capas que la componen. Esto nos diferencia del resto de productos existentes destinados a ese fin. Nuestro departamento médico y de investigación dirige sus esfuerzos a la búsqueda de soluciones eficaces en el campo fitológico, donde se han encontrado productos de plantas con propiedades excepcionales, como lo es la turba negra de musgo spagnum, usado por Capiderm desde hace 20 años. El análisis químico de estos musgos reveló que poseen propiedades antibióticas y antitumorales, y contienen compuestos que son inhibidores del crecimiento de hongos patógenos y bacterias. Los musgos, y en particular los del género spagnum, conocidos comúnmente como musgo del pantano, crecen en un ecosistema muy particular. El clima es húmedo y frío y sólo se desarrollan si su ambiente está saturado de agua. Este agua proviene de las lluvias o deshielos, por lo que son aguas frías, limpias y ácidas, generalmente libres de cal, abundantes en países nórdicos y en las montañas silíceas. Los musgos van creciendo en capas unos sobre otros, quedando los musgos muertos debajo. Debido al alto nivel del agua, la baja disposición de oxígeno y la fuerte acidez del ambiente, la descomposición de la planta es muy lenta y se acumulan año tras año a razón de 5 milímetros, cubriendo el suelo mineral subyacente y dando origen a los denominados depósitos de turba. En este proceso, la turba actúa como un verdadero intercambiador de iones, entregando al agua importantes cantidades de vitaminas B1, H, PP, hormonas, aminoácidos, proteínas y pigmentos. Posee propiedades curativas, oxigenantes, descongestivas, exfoliantes, fungicidas, también regeneradoras, hidratantes, nutrientes y además tiene la capacidad de activar la circulación sanguínea. Por todo ello, es muy recomendada su utilización en distintos procesos, como la dermatitis, la psoriasis, la pitiriasis y los estemas. También la deshidratación profunda de la piel. Para pieles desvitalizadas, manos, cara, cuello, cuerpo y senos, es uno de los productos estrella utilizado por Laboratorio Escapiderm, desde sus inicios hace 20 años. Laboratorio Escapiderm fue fundada por el señor Pastor Vilaseca hace 20 años. Contaba con solo 5 empleados. A día de hoy ha tenido una evolución bastante importante, con delegaciones a nivel internacional y cuenta con una plantilla de 120 empleados. Gracias. 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 Gracias.